Entrar a Google Podcast es fácil, aquí te enseño cómo hacerlo. Ahora que ya tienes un podcast alojado en Evox, tú puedes compartirlo en Google Podcast. ¿De qué manera? Pues a través del feed RSS. Ingresas a tu cuenta de Evox, vas aquí, buscas mi contenido, le das clic. Luego buscas el podcast que quieres compartir en Google Podcast. En este caso se llama Taller de Podcasting desde Evox y le damos clic a este lápiz. Como ves, aparece toda la información que hemos ya puesto de nuestro podcast. Y aquí, casi a la mitad, tienes que haber activado esta casilla que dice activar el RSS feed del podcast. Si ya la activaste, solamente das clic acá, clic derecho, copiar. Y como ves, ya puedes compartir esto a través de Google Podcast. Luego vas a dar clic al link que te voy a compartir aquí debajo del video, que está acá. Y te saldrá esta página, donde debes pegar lo que acabas de copiar, es decir, tu feed RSS. Das clic aquí, generar. En este caso me aparece esta señal porque mi podcast ya está en Google Podcast. En tu caso no te va a aparecer aquí, te van a aparecer unas letras verdes que te van a indicar que ya estás dentro de la aplicación. Y tendrás que esperar unos minutos o unas horas para que ya puedas escucharlo. Recuerda que ahora que ya tienes tu podcast en Google Podcast, escribe solamente el nombre de tu podcast. Y al final agregas la palabra podcast, que yo lo recomiendo, y vas a poder escucharlos en el mismo buscador de Google. O si no, puedes ingresar directamente a la aplicación de Google Podcast en tu celular y podrás escuchar tus episodios. Ahora solamente es cosa de ingresar a Google Podcast y buscar tu primer podcast.